Hola, el pasado 12 de enero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ULDA, presentó sus últimas actualizaciones para las proyecciones de las principales variables de ganado porcino, granos y oleaginosas. Según la entidad, la producción mundial de carne de cerdo para 2022 alcanzaría 109.9 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 0.9% respecto a 2021. De otra parte, tenemos que las exportaciones globales de carne de cerdo decrecerán un 0.7% frente a 2021, pasando de 12.4 a 12.3 millones de toneladas. Asimismo, se estima un declive en las importaciones, las cuales alcanzarían un volumen de 11.5 millones de toneladas en 2022, con una reducción de 1% frente a 2021. En cuanto a las materias primas, tenemos que la producción mundial de maíz amarillo para la cosecha 2021-2022 alcanzará 1.207 millones de toneladas. Esta cifra representa un incremento de 7.5% respecto a la campaña anterior. De otra parte, las exportaciones mundiales del grano darían cuenta de un aumento de 5.6% con 194 millones de toneladas para esta nueva campaña. Para la soya, la entidad estima que la nueva cosecha crecerá un 1.7% respecto a la campaña 2020-2021, pasando de 366.2 a 372.6 millones de toneladas. Asimismo, la actividad exportadora estaría liderada por Brasil con 94 millones de toneladas, creciendo así un 15.1% en comparación a la campaña anterior. Si quieres profundizar en esta información, te invitamos a seguir los enlaces que aparecen en la descripción de este video.